En casi todos lados, siempre tiene que existir un grupo de personas que no siguen las reglas, y que trabajan en equipo para hacer las suyas. Eso es con lo que significa ser parte de los Dark Scorpion, un grupo de mercenarios y ladrones de tumbas, conformados por 5 miembros. Manare, la espina, la única chica del grupo, con dominio pleno del látigo, algo que me hace creer que también es la más atlética del grupo, o la más rápida. Borg, el fuerte, la fuerza veluta del equipo, mientras sus compañeros se basan en alguna cualidad como inteligencia o agilidad, Borg es el que posee la mayor fuerza del grupo. Chick, el cobarde, quizás se le haya apodado así por ser el más joven del grupo, al no tener tanta experiencia como el resto de sus compañeros, pero aceptado por poseer algún potencial. Cliff, el remueve trampas, apodado así por ser las manos hábiles del grupo, posiblemente no exista cerradura ni mecanismo del que Cliff no pueda encargarse, aunque no es el más atlético del grupo. Y por último y no menos importante, Don Salot, el líder del grupo, de su pasado se sabe muy poco, pero seguramente tiene una vida que se remonta hasta el antiguo Egipto, o quizá dentro de él ya corría la sangre de un cazador, y este sea solo un antepasado. De igual forma, las capacidades físicas de Don Salot son de lo mejor del grupo, al poder esquivar trampas mortales, y hasta poder crear las suyas con tal de mantener alejado a cualquier intruso indeseable. No se sabe demasiado de las acciones del grupo, pero hay una acción muy curiosa, que puede ser interpretada de dos maneras. La primera opción, es que ellos hayan realizado un ataque en contra del Goblin, lo que le habría hecho entrar en la más profunda pobreza, aunque no se sabe exactamente el suceso anterior dicho. La segunda opción es la que considero la más factible, y es que el Goblin de la Codicia los haya contratado para defenderlo del posible golpe de estado ante su reino, o quizá de las personas con las que tenía deudas, y para evitar pagar demasiado, decidió ofrecerles lo último que tenía para su protección, dado que se ve que ellos están dando cobertura al Goblin y a otros más, en lugar de atacarlos de frente. No se sabe nada más acerca de los Dark Scorpion, pero este último suceso es con el que abrimos la siguiente historia. La pobreza es algo que solo nos atormenta cuando la estamos sufriendo, nunca pensando en cómo la vamos a afrontar, cosa que le pasó al Goblin de la Codicia. El Goblin se la pasaba pidiendo limosna con una vieja olla que tenía, lo último que le quedaba de una vida llena de lujos, y donde antes le sobraban las monedas, ahora pedía hasta una para sobrevivir. Un día, se topó con un mercader ambulante, el cual no ponía mucha atención, cosa que le favoreció al Goblin, robando uno de los objetos del carro del vendedor, una jarra con suficiente dinero con el que poder sobrevivir por años, cosa que con alguien avaricioso no bastaba, la pobreza no había cambiado en nada el corazón del Goblin. Todos sabemos cómo fue que la olla de la codicia llegó a manos del Goblin, pero, ¿cómo fue que se creó? Una teoría es que Dark, el único de los Charmer que no había logrado crear su propio arte espiritual, que lo llevó a utilizar la magia de la olla para conseguir dicho poder, y así fue, y Dark se deshizo de la olla, pero sin darse cuenta, solo había incrementado el poder y la avaricia de la olla, quien podría tomar control temporal de algún ser vivo hasta encontrar una olla a la cual restaurarse, aunque no es un proceso que pueda hacer siempre. El Goblin después de haber robado la olla, no solo empezó a notar cómo ganaba más y más dinero, sino, que lo perdía aún más rápido, aun cuando hacía cálculos de lo que le había gastado, era imposible pensar que su dinero simplemente se había esfumado, como si nunca le hubiese pertenecido, y fue ahí donde se dio cuenta, la olla era la que le estaba dando ese problema. Intentó regresarla al dueño original, y hasta le intentó dar lo poco que tenía para deshacerse de ella, y hasta le ofreció su jarra de la avaricia, la cual, como la olla, estaba rota, cosa que no le causó ni pizca de gracia, arrojándole la jarra y destruyéndola. Su segunda opción fue venderla a un coleccionista de objetos raros, lo cual funcionó, pero no por mucho tiempo, ya que el coleccionista se dio cuenta de que estaba rota, y pidió un reembolso, cosa que el Goblin no podía hacer, porque no tenía todo el dinero, y fue así, como el Goblin se convirtió en lo esclavo del coleccionista, trabajando para él hasta que pudiera pagar su deuda. Fue así como el Goblin tuvo que trabajar para el coleccionista, y para su extrañez, la olla había dejado de absorber dinero, de hecho, estaba empezando a generar ingresos de poco en poco, esto se podría deber a que la olla había perdido, de alguna forma, una parte de su cuerpo, lo que derivaría a que en poco tiempo lograra pagar su deuda. El Goblin de golpe, se dio cuenta de que usando partes de la olla, podía corromper otras ollas o jarras, y crear versiones potenciadas y controladas de la misma, y el primer objeto de prueba fue su primera olla, a la cual nombró la olla de la dualidad, la cual se vendió rápidamente. Después utilizaría la olla de la avaricia, creando la olla de los deseos, aunque esto no está confirmado y no se sabe si la vendió o se la quedó. Al final, pudo restaurar, tanto su olla de la codicia como su ya vieja jarra de la codicia, y así, la gente que lo conocía lo llamara el Goblin de la codicia.